Música Tenemos más de 13.000 alumnos de institución por todo el mundo y cada año acaban, segundo el bachillerato, unos 400 alumnos y alumnas. Estamos preparando con mucha ilusión las celebraciones de nuestro 50 aniversario, que hoy empiezan, y continuarán con una Santa Misa para todas nuestras familias el próximo 28 de septiembre en Montserrat, que consideramos el infasis. Música 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 Música